Bueno, para sumar con la agenda, vamos a ver qué saca lo que pasa. Gracias por venir y a sus maestras, gracias por el país. Nos esperamos siempre aquí en la universidad. Gracias. Gracias. Ella es estudiante doctoral en el recinto de Río Piedras. Diana terminó un bachillerato en la universidad de Puerto Rico, en el propio Río Piedras. Y actualmente, gracias a la única de Luis Ludo, el programa de MP, usa su doctorado en los trabajos de lo que conocemos como Nascida y Coro y la economía del paisaje. En el laboratorio de la doctora Carla Restrepo, Diana ha tenido varios trabajos de investigación, principalmente con modelaje ecológico, en la producción de miel y avena. Y actualmente trabaja en un tema a nivel de paisaje o de cuenca en el Río Grande del Sigo. Este es un trasturo de trabajos de economía de paisaje en Puerto Rico, son bastante escasos, así que es un trabajo de nueva dimensión que debemos comenzar a considerar en Puerto Rico. Y más si no hay una especie de invasoras en Puerto Rico, que tampoco reciben muchos datos sobre este tipo de especies en nuestro bosque. Así que por eso voy a agradecer que llegara a enseñar a nosotros la mayoría de nosotros. Gracias. 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 Yo pude ver qué es lo que hace un científico en verdad, qué es lo que hace un investigador, qué es lo que pasa como detrás de cámara. Uno normalmente como estudiante, cuando está en la escuela superior o se graduó al principio, como no es el resultado, está en el libro de veces. Pero ¿cómo se llegó ahí? Bueno, esta fue la primera oportunidad que yo tuve de ver cómo uno llega ahí. Y empecé trabajando con una bellita, que no pensé que yo iba a ser. Y me encantó, ¿no? Por cuestiones de, no sé, el universo construyó. Y yo también en el laboratorio de la profesora Carla Trejo. Porque originalmente yo simplemente quería mapear dónde estaban los apiarios activos de avesas en la isla. Con mi GPS, visitando a los agricultores por la isla, etc. Y pues terminé el laboratorio de la deña y eso me permitió desarrollar mi propio proyecto de investigación, pues con las avesas. Y viendo, modelando, relaciones entre producción de miel de las avesas, o rendimiento de miel, con variables climáticas. Y pues de ahí saltamos un poquito a ver, bueno, hay una relación entre variables climáticas y producción de miel, pues, ¿qué pasaría con cambio climático? ¿Qué pasa si aumenta un grado de temperatura? Y pues, ese proyecto que un verano justamente me dio la oportunidad, me dio la propuesta, primero va a presentar, no sé si conocen el curso, que lo va a hacer en AMP en todos los años, pues, es una oportunidad para uno sin trabajo, presentar al set de compañeros como uno que están haciendo investigación en Puerto Rico. Y fue la primera vez que me paré al set de un público y empecé a hablar, ¿no? Y para mí fue una experiencia bien satisfactoria. Y fue lo que me dijo, bueno, yo creo que yo quiero seguir estudiando biología, yo creo que quiero estudiar el trabajo, ¿no? Y pues también tuve la oportunidad de viajar a, fuera de Puerto Rico, no, a México, en la primera charla que di internacionalmente. Y fue una experiencia súper buena, me cambió la vida y ahí tomé la decisión. Dije, no, yo no puedo estudiar medicina, no voy a estudiar el pavado, voy a estudiar biología. Entonces, pues, les dije que les iba a hablar del redadero. ¿Por qué es redadero? Pues yo decidí hacer mi proyecto doctorado en el redadero, porque fue todo empezó cuando yo estaba todavía subclavada y tomé un curso de ecología de paisanes. Y como proyecto final para ese curso, íbamos a trabajar, desarrollar un proyecto alrededor de enredadero. Y pues, mi profesora para presentarnos el redadero nos llevó a la cuenta del videojuego de Arcibo, que está compuesta por el municipio de Arcibo, Jaluya, Utuado, y así como para no. Y nosotros por ahí, transitando por las montañas de Utuado, empezamos a ver todos estos sábanas del redadero, cubriendo la línea de teléfono, la línea de luz, los árboles que estaban alrededor, etc. Y pues, fue la primera vez que dije, wow, esto, esto, es serio, ¿no? O sea, no es simplemente una trepadera subiendo por un poste, sino que era bastante extenso lo que cubrieron las escenarias. Y yo dije, wow, esto como que tiene que tener un impacto. Esto no puede ser, simplemente está ahí y no pasa nada. Entonces, pues, se las quiero presentar a ustedes formalmente. Mis amigas de la edadero, ¿por qué son únicas, no? ¿Qué las hace diferentes a un árbol, a un arbusto? Pues, simplemente su estrategia de vida, digamos. Ella, en vez de invertir sus recursos, su energía, en crear su propio soporte físico, ella lo invierte en crecimiento y dependen de otras estructuras, ya sean otras plantas, árboles o postes, como vemos en la foto, para que sirvan de soporte y puedan alcanzar áreas donde hay más luz. Normalmente las viven en dos grupos grandes. Tenemos las leñosas, que normalmente las llaman mulianas, y tenemos las herpasas, que son las que normalmente, bueno, en Puerto Rico las decimos bejuco. Todas cuentan con tallos realmente fuertes y flexibles. Y, pues, en parte por esto es que tenemos a veces esos problemas cuando llegan los huracanes y la pentolera, y como tenemos todas estas heredadoras amarrando árboles, líneas de electricidad, porque se cae un árbol, pues, las heredadoras pueden llevarse el fogo abajo, el fogo se la alineando y después terminamos con apagones, etc. Y, pues, son normalmente bien cómodas en áreas perturbadas, porque normalmente en esas áreas, pues, tenemos más luz y cualquiera de las promesas, entonces, pronto, hay una entrada de luz a promesas para que sirven rápido. Yo sé que ustedes conocen el revadero, saben de viajar mejor, las conocen y no sabían que eran el revadero, no sabían que eran exóticas, pero, pues, aquí les tengo unos cuantos ejemplos, ¿no? La pacha es una revadera, la cabaza, el chalote, la batata, ¿qué más se les ocurre a ustedes? Hay una pie famosa por ahí. Otra más famosa. Mi amor, también. La que siempre la gente viense en la uva, aunque aquí no hay, pero la gente siempre viste en uva, viste en vino, etc. Pues, como ven, están, normalmente pensamos que no son exóticas, que ya las asociamos con parte de Puerto Rico, ¿no? Con parte de que son de aquí, porque llevan tanto tiempo aquí, que estamos acostumbrados. Y estamos acostumbrados a verlas, pues, con parte de Puerto Rico. Pero, realmente, estas especies fueron introducidas, pues, por eso mismo, porque no producen fruto, y, pues, les sacamos provecho, y, pues, por eso, es que han sido introducidas y ya van siendo cosechadas por mucho tiempo. Otra de las razones por las que, pues, que introducen este tipo de plantas, es porque, pues, son bonitas, ¿no? Y tienen un valor en la mental. A su mamá le gusta ponerlas en allí, en los balcones, etc. Y, pues, aquí hay tres ejemplos de, de verdad, muy bonitas, que normalmente vemos por la carretera. Las tres son exóticas, y las tres crean esos parches que les he dado en ese llamo del camino. La historia de la de medios, de Guaralga Faceroy, que también la conocemos como expulsión tropical, es bien interesante, porque se introdujo aquí a finales de los 30, y fue introducida porque, pues, en Estados Unidos se está usando una, una especie similar, eh, Guaralga Montana, que es la que se conoce como funciona normalmente. Y, pues, fue introducida primero para controlar la erosión en los Estados Unidos durante, pues, los 30 y los 40, y también, pues, usó para forraje de ganado. Y, pues, como la introdujeron allá, decidieron ver si funcionaba aquí, y, pues, trajeron la, la especie supermón tropical, y la empezaron a plantar en, en áreas para reducir la erosión también, y, pues, en los 60, empezaron a recomendar para que la sembraron junto con bastos para darle de comer al ganado. Y, pues, en la, en la paquería no había un poquito. Y, pues, aquí les enseño, bueno, nuevamente la inspiración, ¿no? Mi, mi, lo que me inspiró a, a, a escoger las de proyectos. Y, pues, lo que me puso a pensar fue, de esa transición de yo estar en su trabajo a pasar a, empezar a ver que iba a ser yo en mi tesis doctoral. Y, yo me estaba dando cuenta una vez que yo fui ya a la cuenta y empecé a verla, se me abrieron los ojos y la peía por todos lados. Y todo el mundo que yo llevo al campo a trabajar conmigo me dice lo mismo. Y, bueno, ¿por qué fui contigo allá? Ahora estoy por todos lados. Pienso que se están apoderando. Pues, eso es lo que me pasó a mí, ¿no? Empecé a verla tanto que yo dije, wow, este tipo de paisaje se está, se está, se está bien locado en Puerto Rico. Y, pues, en este caso, pues, tenemos una varia que tiene una varia que es mayormente dominada por árboles, una varia dominada por pastos, pero, entre medio, vemos algo que es como una sábana verde, ¿no? De enredrazo, tanto sobre pastos como sobre árboles. y, ya yendo al campo y tratando de ver de qué están formadas estas sábanas, pues, nos empezamos a dar cuenta que en realidad no es una sola especie. Son varias especies, en algunos parchos vemos hasta ocho, nueve especies de enredaderas y es una mezcla entre enredaderas nativas y enredaderas exóticas donde la mayoría de las especies dominan las exóticas. como operaria la de recursos tropicales una de esas. Y, pues, eso es lo que me puso a pensar con lo que podría estar pasando, cómo esto podría estar afectando. Y yo no fui la única que me puso a ver esto, ¿no? Y no fue solo aquí en Puerto Rico. Y, pues, buscando en la literatura y también en los periódicos de este reporte de The New York Times en mayo de este año, se ha visto que la abundancia de, en este caso, enredaderas leñosas, las lianas, que están aumentando no solamente en Puerto Rico, sino en los trópicos alrededor del mundo. Nuevo mundo y viejo público. Y, pues, se ha visto tanto el aumento de la abundancia como el aumento del área basal de esta liana en los censos. Y ahí fue que los científicos empezaron a prestar atención porque normalmente cuando se hacían los censos en los bosques, pues, se ignoraban las enredaderas porque fue difícil medir cuál es un individuo por aparte porque cuando uno llega un puerto de la droga y es como un reloj, uno no sabe cuál es un individuo y cuál es un individuo, puede ser que todo lo que está cumpliendo sea una sola, etc. Y, pues, cuando empezaron a darse cuenta de esto, empezaron a proponerse distintas hipótesis para tratar de explicar esto. Una de las que se propuso en el principio fue que era el aumento de CO2, ¿no? Sabemos que con cambio climático tenemos este efecto de cambio climático porque está aumentando el CO2 que hay en la atmósfera. Y, pues, empezaron a pensar, bueno, las enredaderas pueden hacer hacer uso bien rápido de los recursos que tienen disponibles. Y todo este CO2 que se está acumulando pues lo pueden estar usando y simpletizando, haciendo todo siempre se impuso más rápido y, pues, como no tienen que invertir en un tronco como lo hay con un ajuste, pues pueden crecer más rápido. Otra de las hipótesis que se está postulando es la de que tiene que ver con la lluvia, ¿no? Con la cantidad de lluvia. Y lo dicen más porque al comparar distintos bosques que varían en cuán cuán marcada es su temporada seca y la temporada de humedad 22, los bosques que tienen una temporada seca mucho más marcada y no es mucho humedad en esa temporada pues tienen una mayor abundancia de enredadera. Y, pues, la lógica detrás de esto es que durante esa temporada seca la mayoría de los árboles en esos bosques pierden su soja. y eso es le da acceso a estos bosques a estas heredaderas a un chalut y como pueden hacer crecer mucho más rápido con árbol en ese tiempo que tienen pues donde el docente del bosque está abierto puede crecer bien, bien rápido. y, bueno, hasta ahora han encontrado bastante evidencia en este artículo hablan de un profesor investigador que está haciendo investigación en Panamá y, bueno, por el lado y él está tratando de probar esto es el que propuso esta esta en voz. Pero además de eso se están viendo también con especies invasoras tanto elbacia, enredadera las invasias invasoras como elbacia leñosa, ¿no? y aquí hay tres ejemplos el cusu que les mencioné en Estados Unidos pues allá en Estados Unidos en el sureste de Estados Unidos le llaman el cusu la enredadera que se comió el espejo porque en esa área de Estados Unidos han llegado a reportar que puede crecer hasta un pie por día y si uno lee literatura de novelas etcétera de esa área en específico de Estados Unidos hace mucha referencia al cusu de que cuidado no te quedes dormido porque puede venir el cusu y atraparte etcétera así de fuerte está en la cicle de la gente de Estados Unidos y pues recientemente con cambios en cambio climático ¿no? y que ahora los inviernos son más cortos y menos y menos fríos se ha visto como el límite a donde estaba llegando el cusu ha seguido subiendo y ya está reportado un parche completo de cusu en Canadá que hasta ese punto no había llegado el otro ejemplo que tengo aquí es el de rubber vine de dicen en la redonda del goma y esto es en Australia ¿no? es tan leñosa y esto también pues igual que cusu fue introducido intencionalmente porque querían utilizar la salvia que genera porque es como coma ¿no? pero pues se fue fuera de control y pues tiene un problema bien grande en las áreas de pastos porque esta especie tiene un compuesto tóxico que cuando las vacas y el ganado se lo comen pues las matas y tuvieron pérdidas millonarias en ganado hace hace unos años atrás otro ejemplo pues sería este turmeric que aquí también la tenemos y aquí también forma parchos pero en áreas más reducidas el ejemplo es de hawaii y hawaii como nosotros tiene muchos ejemplos de especies de basuras en general y de y de de daderas en particular y pues lo que quería mostrarles con esos ejemplos tanto pues de zonas templadas como Estados Unidos y zonas tropicales como pues tanto leñosas como en 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 el pase es que lo que lo que me hace pensar es que lo que está pasando en Puerto Rico lo que yo estoy viendo en Puerto Rico no es algo aparte ¿no? no es algo raro sino que puede seguir un patrón que se está viendo pues globalmente ¿no? y que pues es un aumento en general en las en las heredaderas tanto leñosas como como herbáceas y pues eso influye en especies exóticas ahora pues les voy a hablar más en específico del caso de Puerto Rico nosotros yo tengo una estudiante que trabaja conmigo y está bien interesada en heredaderas y pues lo primero que queríamos saber era qué heredaderas tenemos en Puerto Rico cuáles de ellas son nativas cuáles de ellas son exóticas para qué se introdujeron desde cuándo están aquí etcétera y para eso ya llegó haciendo una labor maratónica procediendo toda la información que pudiera conseguir en la vida empezó con el libro que existe ya de pejujos y plantas trepadoras que es de Pedro Acevedo y pues de ahí empezó esa fue su base pero después empezamos a llenar el hueco y a buscar mucha más información entonces pues le hemos ido creando una base de datos que recogiera toda esta información de cuáles son las familias cuáles son las especies desde cuándo están aquí eso se ha hecho con información de reparos tanto el de Mayagüez como el de el antipotánico el antipiopiedra y el antipiopiedra como tal distintas bases de datos de esparios que ya tienen cuáles son información en línea y pues todo eso nos ha ayudado a tener una idea más o menos de qué es lo que tenemos aquí en relación a la edadera pues en esta gráfica tenemos común cuán común es la especie según esa característica común está dada por la descripción que da Acevedo en su libro cuán fácil es encontrar la laída de la especie y pues están divididos entre las cuales son exóticas y cuáles son nativas y aquí en el eje de ella tenemos el número de especies y vemos que en general tenemos muchas más especies nativas que exóticas pero pues tenemos alrededor de como 140 especies exóticas en la isla estas especies en total de todas las especies tenemos 385 especies de enredadera y pertenecen a 66 familias porque pues esta estrategia de vida de prepar y de depender de otras estructuras para su parte no es única de una familia o de un dinero sino que se ha repetido o ha evolucionado en muchas familias porque aparentemente pues es exitoso de alguna manera y pues en particular en Puerto Rico nueve familias pues recopilan el 54% de todas las especies que tenemos estas son las especies más comunes que tenemos en la familia donde están las especies que más tenemos en la isla como les dije ahorita que tenemos muchas de estas especies de sólidas de madera han sido introducidas porque pues tienen un plan de algún propósito y han sido introducidas intencionalmente pues nos pusimos a pensar bueno vamos a ver comparar las exóticas personas nativas en cuál es el uso que se les da y pues nos dimos cuenta que en el caso de las que tienen algún uso agrícola o algún uso ornamental son bonitas o sombras etc pues ahí es que proliferan las especies exóticas y de ahí porque yo me puse a pensar bueno si están siendo introducidas mayormente con un propósito ya sea para sembrarlas por su belleza o por su uso en la agricultura pues puede ser que veamos una asociación o una relación entre donde vemos este parche de enredadera versus el uso de suelos o el uso que se le daba a esa área no tienen áreas agrícolas tienen áreas ahora mismo siguen siendo áreas agrícolas o si son áreas de bosque secundario que están regenerándose en áreas que eran en el pasado agrícolas como les estaba diciendo ayer que mucha parte de la isla y esa parte central oeste de la isla pues ha cambiado mucho porque originalmente era casi todo agrícola y ahora pues tenemos todos estos también en el acción de bosque secundario aquí simplemente les quería decir bueno por qué pensando por qué podrían ser tan exitosas estas entradas de las muertos pues tienen cuarteles otra vez su estrategia de vida eso de que ellas no tengan que invertir recursos en hacer un tronco les permite usar casi todos sus recursos en crecer en hacer muchas hojas y competir bien fuerte con las otras especies o con los árboles que tienen un crecimiento más lento etc y lo otro es que que ellas puedan usar esta infraestructura nueva que existe porque nosotros hemos llegado hemos hecho carreteras hemos hecho infraestructura de líneas de teléfono líneas de luz eso es una infraestructura nueva que está allí y ellas pueden usarla para dispersarse para dispersarse y alargar el rango en el que pueden dispersarse porque lo que antes podría ser una barrera para la dispersión de ellas no sea un río una quebrada una carretera una montaña si ahora tiene una infraestructura de poste o de alambrado público pues esa barrera se rompe ellas pueden treparse por el poste seguir por la línea de teléfono como lo vemos aquí y cruzar lo que antes era una barrera su rango de dispersión ha aumentado bastante y es algo a lo que ellas tienen acceso que un árbol a lo mejor no tiene acceso y pues pensando en las consecuencias que esto podría tener que esta imaginación podría tener en en el paisaje y en los ecosistemas en los bosques etc pues definitivamente no es lo mismo ver un bosque común y corriente abre un bosque cubierto de regaderas la configuración es completamente distinta antes al norte tenía un solo bosque de mercado y un docelarito de bosque y ahora lo que tienes es una sábana cubriendo todo y homogenizándolo y eso puede tener consecuencias en alterar los procesos que hace ese ecosistema y pues se traduce en los servicios que le provee usted pues usted de todo tipo de sistemas que saca un cierto número de servicios de un sistema agrícola pues usted saca la comida que se está comiendo lo que está saliendo el rendimiento del café la china etc y si está cubierto ese área de cultivo está cubierto por el rendimiento pues el cultivo de china o de café va a ser mucho menor si es que no se afecta por completo igual pasa en un bosque los servicios que usted está sacando de un bosque pues se podrían estar disminuyendo a causa de la invasión de estas heredaderas y viéndolo de esta manera digamos que tenemos cuantitos sistemas ¿no? un bosque maduro un bosque secundario un agroecosistema ¿no? un agroecosistema un área de cultivo que está pasando que está pasando por este proceso que está siendo cubierto por heredaderas ¿no? y mientras esas heredaderas puedan seguir practicando y convirtiéndose en aún más abundantes pueden empujar ese sistema hacia otro hacia otra forma ¿no? hacia otra forma de decir ya no sería un agroecosistema o ya no sería un bosque secundario sino que se convertiría en un sistema invadido por heredaderas y este cambio haría que lo que usted recuperaba de cada uno de estos los servicios que le daba con estos sistemas pues los estuviera perdiendo y hay veces que volver para atrás no cambiar este sistema invadido a algo que se vea como lo que usted tenía originalmente o un bosque secundario un bosque maduro o un agroecosistema es mucho más difícil por eso es el mismo problema que tiene en Estados Unidos con Cusus que la mano de obra es que que pagar para que pueda manualmente eliminar la heredadera o usar pesticidas o lo que sea pues tiene un costo tiene un costo tanto de dinero y si se usa pesticidas pues tiene un costo en que puede estar afectando las aguas etc. pues todo eso hace que una vez se llegue a este sistema esté un poquito más difícil y volver para atrás que lo que fue pues en la dirección original y pues algunas de las características que pueden hacer que en alguno de estos sistemas sea más fácil esta invasión pues puede estar dado por características intrínsecas de la heredadera como ya sea pues si estoy hablando de alguna heredadera que tiene un valor agrícola pues ese mismo valor agrícola la hace más propuesta a que la lleven a un área agrícola ¿no? si estoy hablando digamos hipotéticamente de parcha pues la hace que ella tenga de parcha y a nosotros nos gusta comer parcha pues la hace más es propuesta que se siembre en estas áreas si estoy hablando de plantas ornamentales pues es que están bonitas es que la gente les encuentre este valor ornamental hace que sean más propuestas de ser sembradas en ciertos ecosistemas ¿no? en ciertos sistemas y lo otro es pues ya dado a a las características del uso de suelo de cada uno de estos sistemas ¿no? si estamos hablando de agrotosistemas como tengo un área totalmente pues no tengo árboles ¿no? puede ser que no tenga árboles que esté todo pelado toda esa entrada de luz son recursos que facilita que las plantas que se plantan las semillas o en este caso los propálvulos suben mucho más rápido porque pues tienen los recursos que necesitan lo que necesitan ya está ahí y por eso pues esas son las dos las dos maneras en que puede influenciar que en alguno de estos sistemas sea mejor o se dé más un invasión y pues por eso pensando en eso fue que pues desarrollé hipótesis de para este pedacito ¿no? que el uso de los motos va a jugar un poco que es importante en la dispersión de la extensión de la invasión de medadera a una gran escala y pues pensando que en sistemas que son agrarios o agrícolas se va a mostrar un parche de medadera mucho más grande y vamos a tener mayor número de parches en esas áreas y esos parches pueden ser más grandes y pues mi área de estudio es en la cuenta del río Grande de Adhesivo les dije ahorita que incluye los municipios de Utoaba Junta Mayula y Adhesivo y esa área pues ha pasado por los últimos no sé 50 años ha pasado por muchos cambios pasó de ser casi totalmente agrícola entre cultivos de café tabaco al norte pues caña de azúcar pasó a ser algo totalmente distinto como lo que es lo más va a tener a ver empezamos con todo pegado porque estaba todo sembrado y después fue ojo a poco regenerándose ese bosque y ahora tenemos una gran área de bosque secundario además está el otro cambio de que una vez se abandona la agricultura muchas personas se movieron del campo del centro de la isla en la área montañosa hacia la costa y hacia las ciudades entonces tenemos muchas áreas ahí que son fincas abandonadas casas abandonadas y eso es como el ambiente propicio para que las heredadoras puedan seguir creciendo y exponiendo al yo ver esos parchos tan grandes esa extensión tan grande pues yo lo primero que pensé bueno si yo lo veo así de obvio puede ser que yo lo pueda ver usando imágenes satelitales como las que vemos cuando abrimos Google Earth pero las que yo estoy usando aquí tienen una resolución cada pincelito cuando uno toma una foto cada pincelito en esta foto es un metro en el mundo real ¿no? entonces la resolución es bastante buena y me permite ver la diferencia ahora además de eso estas imágenes además de tener esa resolución tienen algo más que no tienen una foto que no te amaría con una cámara de tu avión es que me tienen muchas más bandas yo no solamente veo en el espectro visible de luz sino veo en el infrarrojo y depende del tipo de imagen puedo ver muchos más campos del espectro de luz ¿no? ¿y por qué me interesa ver ese espectro? bueno cuando usted ve una foto en Google Earth satélite ¿no? usted ve Puerto Rico y usted puede diferenciar áreas urbanas de áreas de bosque o de vegetación porque es bien fácil no verte versus grigo versus negro versus nando ¿no? eso es facilito ahora ¿cómo yo diferencio la vegetación en realidad? o sea ¿qué bosque? ¿qué pastizales? ¿qué es el pedadero? para eso yo necesito más información y eso me lo proveen estas imágenes en especial en la larga en las bandas que son infrarrojas porque la planta la luz infrarroja les hace daño a este tejido vegetal y ellas lo que hacen y las reflejan ¿no? y todo lo que refleja todas las luces que ellas reflejan o en esa onda del espectro que ellas reflejan pues se ve aquí en robo eso es lo que usted también y eso provee una diferencia entre cuáles son las plantas que uno podría ver con esa diferencia de cuántas reflejan distintas plantas uno puede ver qué distintos grupos de plantas son o además puede ver si las plantas están saludables o no están saludables cosa que usted no podría ver tomando una foto como muy bonita pues esas imágenes fueron las que yo usé y las imágenes las imágenes fueron tomadas en el 2002 y yo tomé todas esas imágenes de la cuenca de la área de la cuenca y las pasé por un proceso primero de cuando uno puede estar en el por primera vez pues tienen por ejemplo para esa área montañosa tienen un montón de nubes y en esa área de nubes yo simplemente veo las nubes no veo lo que está debajo de la nubes yo tengo que eliminar toda esa área de nubes y pues también eliminé el área de sombra de nubes que es el área también que lo pierdes y los cuerpos de agua también se eliminan para mejorar cuán bueno era mi análisis una vez lo hacía entonces calculo un índice que básicamente toma en el DBI toma distintas bandas en especial infrarroja y arroja para ayudarme a diferenciar aún más entre distintos tipos de vegetación y luego de tomar ese índice que calculé tomé la banda del espectro verde y la azul y con toda esa información que es más bien de de reflejancia ¿no? de cómo reflejan distintas distintas cosas distintas coberturas cómo reflejan en distintas bandas eso me permite a mí hacer un análisis y ir al programa computable y decirle bueno esto aquí que yo te estoy marcando es alrededor esto aquí es bosque esto aquí es área urbana y el programa toma todos esos ejemplos que yo le di y los compara con los valores que tienen todos los pixeles en la imagen y dice ah bueno ella me dijo que esto es alrededor pues busca por todos los pixeles lo que se parece a lo que yo le dije que es un pedadera y me genera un mapa de cobertura como este ¿no? en donde cada color representa un distinto tipo de cobertura y en ese en ese mapa en particular la en los colores rosita no sé cómo bien se vean son parchas de pedadera y esto aquí que falta pues es el río el lado conidas que como elimina en las áreas de agua pues se ve un alto pero pues una vez yo tengo este mapa de que me mapea todos los parchas de pedadera que tengo en la cuesta pues yo puedo ir allí y visitarlos y verles que están compuestos etc y me permite también ver donde caen esos parchas ¿no? si esos parchas están cayendo en áreas agrícolas en áreas de buques secundarios en áreas urbanas etc ¿no? y pues lo otro que hice es pues esto me lo generó el programa computadora pero yo tengo que ver cuán bueno es ese mapa en la vida real yo tomo la información que me da ese mapa y y la completa con información de yo ir al campo y ver qué hay en esas áreas si lo que me dice el mapa que es enredadera en realidad es enredadera si lo que me dice que es área urbana en realidad es una área urbana etc y pues eso por eso tiene un componente que es más de sensuales remotos y un componente que es más bien de campo de ir al campo a ver qué es lo que hay en esas áreas lo otro que utilicé para tratar de probar mi hipótesis ¿no? utilicé un acercamiento de networks de redes y lo que usa este acercamiento de redes es simplemente me ayuda a representar las cosas lo que me interesa no es que no me lo que me interesa o las cosas que estoy estudiando representándolas para ver cómo están conectadas ¿no? con cuál es la consecuencia que viene a través y lo que utilizo son puntos lo que llamamos nodos y edges o aristas en español pero simplemente son las líneas ¿no? y cada punto aquí es un parche de enredadera ¿no? para mí y están conectados por cómo si esos parches de enredaderas están conectados entre sí o sea las heredaderas que están en este parche podrían dispacharse al parche vecino ¿no? y pues eso es una manera simplemente de representarlo esto aquí todo este grupo de parches de nodos que están todos conectados entre sí pues forman un cluster ¿no? están todos juntitos pero pues tengo un cluster en que personalmente tengo un parche y ese parche está aislado de los demás no tiene conexión como por los demás y la regla que yo utilice para decidir si estos parches estaban conectados es que si estaban a 100 metros de distancia el uno del otro entonces pues este acercamiento me permite medir información sobre cuán importantes son estos parches en el espacio como tal ¿no? cuáles son los más conectados cuáles son los que están aislados porque si yo estuviera pensando desde un punto de tratar de atacar esta invasión pues yo quisiera saber cuáles son los parches más conectados porque si yo voy a tengo un número de recursos limitados para atacar este problema pues yo quiero saber a dónde me voy a enfocar no me quiero enfocar en parches aislados porque pues ok elimino la heredadera de esa área pero eso no me ayuda para nada el resto del problema ¿no? y pues esa información que obtenemos está dada por algo que se llama el node degree que es simplemente el número de vecinos al que está conectado cada uno de esos nodos y me dice cuán conectado o cuán importante ese nodo particular y los clusters pues sé cuánto cómo están conectados entre sí ¿no? en el paisaje eso 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 parte y pues aquí simplemente le quería señalar nuevamente pues un poco de la otra cara de la heredadera ¿no? la cara bonita que hace que muchas veces pues queramos introducirla y pues algunos resultados que les quería mostrar luego de yo pues hacer mi mapa de la heredadera pues aquí en verde en este cuadrito esta es toda la subárea que yo hasta ahora he podido procesar los datos estos son todos los verdes claritos que aparecen y todos son parchos ¿no? y aquí están representados por puntos y el tamaño de los puntos cuán grande o cuán chiquito es el punto me está hablando de cuán grande es el área de ese parcho y si vemos aquí en esta gráfica simplemente les quiero mostrar esto en eje de aquí tengo el número de parchos y en el eje de aquí tengo el área de cada uno de esos parchos vemos que la mayoría de esos parchos son parchos pequeñitos ¿no? y solo tengo unos cuantos parchos que son pues de gran tamaño y pues en general al viendo pues toda el área frontera vi que un 8.5% del área está cubriendo de heredadera y eso es lo mismo que decir que 10.000 metros cuadrados están cubiertos de heredadera en esa en esa subárea de la cuenta y pues eso es lo mismo que lo vi casi de mil parchos en esa área y cuando me puse a ver que dónde estaban esos parchos específicamente y qué tipo de uso de suelo pues pude ver que el 41% caía en áreas agrícolas muchos de esas agrícolas están abandonadas pero pues se podía todavía reconocer que eran plantaciones de café que estaban empezando a decrecer el bosque y 38% pues ya en bosque y pues que esa diferencia era significativa ¿no? que era significativo que la mayoría de estas heredadoras se encontraran en áreas de agrícola y pues eso me hace pensar que tengo algo de razón en pensar que si son introducidas por un propósito en específico en particular agrícola pues tienen mayor probabilidad de que se vuelvan un problema en el mapa pues el mapa es como el de ahorita tenemos aquí el área completa pero entonces ahora los parchos aparecen por colores de acuerdo al tipo de uso de suelos que se encuentran el aramejadito es áreas de cultivo el amarillo áreas de pastizales y el verde oscuro pues todo y pues todavía el tamaño de esos puntitos me está diciendo cuán grandes son ya mirando a cómo está configurado ¿no? cómo se ve esa conexión entre marchos en el espacio pues me di cuenta que se forman de esos 10 mil parches forman 327 clusters y pues están agrupados aquí en el mapa que se agrupados por colores ¿no? todos los puntitos del mismo color están conectados entre sí y pues no encontramos ningún en ningún instante que encontráramos parches aislados tenemos todos los parches mínimos el tamaño más pequeño del clúster era de dos pero no encontramos ningún parche aislado cuando vemos cuán importantes son cada uno de estos cuartos vemos que en promedio el node de los cuartos era de 13 en promedio estos cuartos tienen 13 vecinos 13 conexiones aquí está mostrado eso con el tamaño de los circulitos ¿no? entre más grandes son los circulitos más importante en ese modo en relación a los demás y si vemos esta gráfica tenemos la distribución de los node que dice va pues desde cero que no tuvimos un número que tuviera cero porque pues no había parches aislados de dos a creo que 36 y pues aquí el número de parches que tienen ese número ese grado de inmortación ¿no? y como vemos no hay no hay muchos parchos bien importantes sino que hay dos o tres parchos bien importantes solamente pero la mayoría de los parchos tienen como un valor intermedio de importancia y esto es importante porque normalmente cuando se hace estudios de grado así pues uno quiere ver y se quieren aplicar para manejo ¿no? de especies en basura o de especies en medio de adición porque se usa para ambos casos se busca ver cómo está cómo es esta distribución cuáles son las áreas importantes a qué le tengo que prestar atención ¿no? y usualmente se ve que muchos de los la distribución mayormente es que muchos de los parches están bien aislados o bien poco conectados y hay unos poquitos bien conectados entonces si tengo ese caso pues yo sé si fuera un caso de manejo y yo quisiera atacar una especie de basura pues yo sé que me tengo que enfocar en estas áreas bien conectadas porque si corto la conexión ahí pues esto me ayuda mucho más a parar la invasión ¿no? pero en este caso como la mayoría no tengo muchos no no tengo muchos parches poco conectados sino medianamente conectados esto hace más difícil ¿no? esto hace más difícil ver a dónde atacar porque si ataco estos puntos estos parches todavía tengo un montón de conexión aquí el problema entonces aquí después salió un poquito más complicado y pues aquí alguna de las conclusiones que ya les he mostrado el paisaje que les mostré estaba mayormente dominado de parchos pequeños pero y pues esos parchos pequeños se encuentran en áreas de agrícola aunque todo era una agrícola y los parchos más grandes pues sí estaban en área T los parchos más grandes sí estaban en áreas agrícolas y que la mayoría de estos parchos pues muestran una conectividad intermedia y eso pues como les dije va a ser un problemita si los tratamos de eliminar de alguna manera antes de irnos pues quería dar algunos agradecimientos a MP por por todo su ayuda y por su dinero a las otras agencias que hemos dado dinero pues en el camino para poder hacer mi investigación y ayudar también a mi ayudante de campo con mi nación de subgraduado y pues algunas personas que me han ayudado tanto pues con ideas con ayuda en el campo etc y pues si tienen alguna pregunta buenos días así de la ciudad de Yauco del café muchas gracias doctora buenos días para todos gracias por la invitación que nos dieron a nosotros de nuestro honorable alcalde abril por estar aquí con ustedes representándonos en el parque urbano de Yauco que tenemos ahí a disposición de cada uno de ustedes lleva aproximadamente 10 meses de enaurado así que de ese lado el doctor le pregunto doctora con relación a los desbujos la depredadera los tóxicos que están aplicando para tratar de contrarrestar la proliferación de dichas plantas porque no hay un control todavía otra vez la poda de las mismas donde eso pues afecta también todo el sistema eléctrico todas las residencias también sin embargo son útiles y muy importantes porque de una de una forma amarran el terreno tiene sus proyectos tiene sus cosas si por eso muchas de ellas también para introducir para eso me hicimos para controlar la agresión al lado de las carteras etc correcto y que ustedes están haciendo con relación a a a cómo poder controlarla o minimizarla o si hay algún tipo de estudio para poder eliminar el descrecimiento sino que se mantengan a un nivel más o menos muchas gracias gracias porque esa es una pregunta en realidad estudios así de verdad no puede ser digo o sea he encontrado los estudios que se hicieron cuando introdujeron el curso tropical y eran estudios para ver cuán buena era para controlar la erosión etc pero así de controlar ahora mismo el crecimiento de la de las heredaderas comunales no hay nada todavía muchas personas lo que hacen es que están creciendo sobre alguna estructura y pasa mucho cuando están creciendo composte y niña simplemente cortan donde conecta a la raíz pues se seca la eredadera y es mucho más fácil lidiar con ella una vez que se secó pero pues sí lo que yo estoy tratando por lo menos de ver es identificar que áreas son realmente importantes porque están favoreciendo que se sigan esfuerciendo para pues si hubiera alguna iniciativa de rellenarla porque ya se convierte en un problema mucho mayor pues ahí ya se tuvieron localizadas áreas importantes que tomar en consideración y proceso bueno una pregunta es una contraria este al principio cuando usted empezó dio una definición para el vacío para el bullying para podrían repetir ah sí bueno según Acevedo que fue por lo menos que hizo el libro sobre las empresas de aquí y mayormente es la de la necesidad que se les da las leñosas las que llaman olianas pues son las que los tallos quieren hacer leñosos como tal las herbáceas nunca desarrollan ese crecimiento secundario y pues se conocen por lo menos aquí en Puerto Rico se les dice en Bejugo pero yo creo que Pedro tituló su libro Bejugos sí no no tituló su libro en Bejugos y Lianas sí pero incluye Lianas y dice Bejugos y en plantas trepadoras plantas trepadoras fue muy cuidadoso porque él sabe que en Puerto Rico Bejugo es lo mismo una liana que un Bejugo es la misma cosa ¿sabes? sí los Bejugos de Puerto Rico ok tengo una pregunta de un comentario mi pregunta es en cuanto a cuáles son las exóticas más cómodas que estaban encontrando en sus estudios y el comentario que tengo también hace referencia a los planes de manejo por ejemplo ahora mismo hay un proyecto del Senado que se está proponiendo para la radicación de impulsos a nivel de Puerto Rico donde está autorizado a la Agencia de Recursos Naturales y al Departamento de la Resultación de la República a que haga prácticas de manejo para la radicación y quería saber si tenía algún comentario o en referencia a ninguna manera que se hace que esas especies no se preocuparan si tuviera la posibilidad de revisar la prueba sobre el curso bueno bueno no subía el curso o sea el curso que viene aquí en allá se ha tratado de erradicar los tomandos usando pesticidas pero no han tenido en verdad no han tenido éxito y han invertido millones de millones de millones lo que pasa es que por lo menos ya lleva tanto tiempo el regado y esas zonas son por lo menos el tiempo en esa área esas zonas son muchas partes todavía agrícola slash crecimiento secundario y muchas son fincas que todavía le pertenecen a algunas familias y están en problemas de títulos de quién es quién el dueño y no sé cómo se trabajaría si el gobierno puede entrar y cuánto costaría erradicarla sé en otros países que se usa como cover drop para green manure para para utilizar el suelo porque son por lo menos justo fijadoras de hidrógeno y pues si se viera de esa manera que donde se radique se vaya a utilizar para para usar el moch para fertilizar otras áreas agrícolas a lo mejor puede contrarrestar el costo pero en verdad que Estados Unidos han tenido un problema y llegan un década es todas las áreas de la cuenca pero tumbellas la acción de la intermedio tumbellas acá normalmente no no es quebrada normalmente es área cerca de quebrada donde se apodera realmente de escoria normalmente área cerca de póster porque utilizan muy bien los póster cerca de carretera va muy bien y las otras tumbellas también pues crean parches de la y va bastante bien en toda la huelca salud yo tengo dos preguntas primero la primera es un punto que otro de los elementos que provoca la dispersión de muchos de estos tejujos precisamente departamentos de los puertos de la pública cuando envían los obreros a trimel a pasar el trimel y están en Sevilla y el trimel es otro de los elementos que provoca la dispersión de muchas plantas exóticas en la carretera de Puerto Rico y a la vez en la finca también el otro elemento es que ya muchos animales predadores de estos tejujos ya no están ya no están pero obviamente ellos se van aumentando la población de esta especie una pregunta como la señora presenta Susu ya que se anita sobre los parches la ubicación de distintos parches que hay entre medio de esos parches que hace que no se una pues como esta área es área no es un área no estoy grabando un bosque solamente sino que esa área es un mosaico de distintos usos de suelo hay áreas urbanas hay carreteras etc muchas veces pues ahí están delineados por el sistema de carreteras que en esa área no puede ser que no hay tanta carretera pero uno va allí y ahí uno puede llegar a cualquier pico de montaña porque está repleto de caminos vecinales etc y lo otro es que esa área también hay cambios bien marcados de elevación bien rápido o sea esa área central de la isla es bien pues montañosa no sé si con eso bueno muchas gracias gracias gracias